Este perrito es más bonito que la monitura Este condenado, yo trabajando y estoy poniendo esa perra Tío, es que esta perrera iba y tira y se sienta como un agente Este condenado buscando que le dé un palazo Usted lo que te envidia hace es que mi perro se sienta Condenado, haga silencio que yo estoy trabajando Bueno, no me rindo ¿Qué pasa amiguito Chan? Condenado, mira ese bajo que llegó de repente Yo llegara a mí, pero yo me bañé Yo tampoco soy, era tu clip Ella me dijo que no Huele a podrido, como a la media mire de qué onda Bueno, si la media de usted huele así tiene que revisar Tío, usted tiene que la bañe esa media, ¿verdad clip? Y dijo que sí Mira usted a cuatro ojos, huele a los sobacos Huele a sábio, pero no hay bajo cutadice Ah, ya yo sé Maquina, huele a los perros cada uno Ah, está bien tío, para este no viene Tampoco esta Tampoco esta Tampoco esta, esta esta vuelta Tío, ninguno de los tres fue él Bueno Cuatro ojos, ¿por qué esa chancleta está botando humo? Bueno patrón, si usted quiere, huelela Hum, huelele usted mismo a ver Patrón, ese huele a vitalín Hum, yo no confío, maquina, huelele usted Está bien, chanchi, láigale para acá Ejá, cuatro ojos, que no eras tú que tenís mal olor Bueno, no era hierro, la chancleta Ah, condenado Yo quiero que usted me explique Con qué permiso tú saliste Si tú a mí no me dijiste Utero, sale de la casa Hasta que esto no se me quite Ay, mamá Yes, dime, jodí Bandero, yo, yo Dime, jodí Bandero, yo, yo Dime, jodí Bandero, yo, yo Dime, jodí Bandero, yo, yo